Ya hemos aterrizado por fin a nuestro primer destino que es Turquía y estamos en Estambul y nos recibe una estupenda y calurosa lluvia. Calurosa no lo es, pero nos recibe en Estambul. Se huele, se huele la magia. Estamos muy cansados pero con muchas ganas de empezar esta gran aventura. Así que nada, nos dejamos y vamos a pasar ahora por el control de policía. ¿Qué tal? Hemos llegado, estamos en el coche de Mustafá. Algunos ya lo habrán conocido en mi Instagram, pero es uno de mis mejores amigos turcos. Estamos en una situación un poco rara porque en Turquía a las 9 todo el mundo tiene que estar en casa, menos los turistas, hay excepciones. Entonces mi amigo pues está arriesgando un poco con nosotros. Pero bueno, nos han venido a buscar. Hemos estado, cuéntales, hemos estado dos horas en el aeropuerto esperando la maleta. La maleta se ha perdido, una de mis maletas. En fin, hemos tenido que reclamar. Mi amigo nervioso porque se supone que llegábamos a las 5 a Turquía. Hemos llegado a las 6 y media. El vuelo estaba retrasado y encima nos hemos atrasado por la maleta y hemos salido del aeropuerto a las 8. Bueno, ahora estamos de camino al hotel. Su amigo efectivamente nos va a llevar al hotel y bueno primero emociones. Estoy súper contenta. De hecho, mirad. Nos han dado un regalito. Nos han dado un regalito. Es mi. No puedo tomar dinero. Porque el ATM es como un poco raro. Dice hola. Hola. Buenas noches. Bienvenidos a Turquía. Bienvenidos. No, no, no. No, no. Es un vlog, bro. Es un vlog, ah. Ok, pues. A ver, enseña, enseña el regalo. Oh, no, 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 no. Unas tacitas para tomar café y café turco. Bueno, nosotros en la vida hemos tomado café, yo por lo menos, pero queremos aprender a hacerlo para... Hombre, nos hace ilusión, la verdad. Por supuesto, por eso nos hace ilusión y queremos adentrarnos más de la cultura turca gracias a esto y gracias a Esgui. Qué mona, ¿eh? Bueno, chicos, lo que pasa aquí es que el viaje se ha dejado su coche en Turquía. Esto fue en septiembre y se supone que nosotros íbamos a hacer la ruta por toda Turquía en coche. Así que como en septiembre, como bien os conté en otro vídeo, yo estaba enferma con COVID, tuvimos que aplazar de cancelar este viaje para hacerlo ahora en diciembre. Y con ese viaje vendrá otra sorpresa que haremos, Inshallah. Ahora lo que están haciendo es intentar reanimar el coche porque al estar tantos meses parado, pues como os podéis imaginar, la batería, el tema de las ruedas y eso, pues hay que echarle un poco de... un vistazo pequeñito. Y las ruedas parece que están un poquito como floja. Nos morimos del hambre. Hemos salido de Madrid a las 6 de la mañana. Llegamos al aeropuerto a las 4 que nos llevo el hermano de Yahya. Y nada, ahora vamos a buscar algo para comer y vamos a dormir porque estamos caos. Es nuestro primer encontronazo con Turquía. Yo estoy contentísima. Hace 13 grados, pero no son los 13 grados de Madrid. Si no, me veríais aquí temblando como si fuera un flan. Hace 13 grados y tengo las manos sorprendentemente calentitas. O sea, estoy contenta. Estoy muy, muy, muy contenta. Alhamdulillah. Otra cosa que, bueno, deberíamos tener en cuenta un poco es que en Estambul, en Turquía en general, está habiendo un lockdown muy severo. Están haciendo muchos controles en las carreteras. El toque de quedas a las 9 de la tarde, de la noche. Y los restaurantes, establecimientos, tiendas, todo está cerrado. Si quieres comer, tienes que llevártelo todo, pues, take away contigo. Y ya está. No pasa nada. No me hacía especial ilusión tampoco comer en un restaurante. Pero bueno, está bien tener en cuenta que si tienes un hotel y un restaurante cerca, pues con cogerlo ya te lo puedes comer en tu estancia. Así que vamos a ver qué tal se nos da la noche. Son las 9 y media de la noche. Son las 7 y media de la hora española. Porque aquí estamos a dos horitas más tarde que vosotros. Así que nada, me encanta este tiempo. O sea, yo llevo la bufanda por postureo, ¿eh? Porque no me hace falta. Hace un tiempo espectacular. Yo me esperaba que iba a hacer más frío. Llevo unos meses ahí como... Tengo que llevarme mucha ropa de invierno. Creo que me he traído demasiada ropa de invierno. Porque el tiempo me gusta un montón. Así que nada, estoy viendo por ahí un Pizza Hut. Estoy viendo un burger. Hay mucha comida por aquí. Mucho, mucho peligro, ¿no? Mirad, mirad, mirad. Ahí está. Ahí está el Pizza Hut. Se aprecia mucho. El burger está por ahí. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da todo. Y bueno, ahí están los chavales arrancando el coche. Un nombre, chicos. Cuneidín, el barrio más turco, más local y más posible de Turquía. Estamos en Estambul. Aquí está el Mister, preparado para nuestro primer día en Turquía. Muy preparado. Unidad. Así que ahora nos vemos al centro de Estambul. ¿Cómo estáis nuestros queridos y queridas? Además, anoche hemos ido a un hotel en las afueras de Estambul llamado Kuchuk Beyech. ¿Cómo era? No, Kuchuk Chekmeche. Eso es. Ahí hemos probado una de las delicias turcas más famosas que son los mejillones rellenos de arroz. Y con ese chorrete de limón ahí por encima estaban buenísimos. Y el Pilabji, que es un arroz con garbanzo y pollo. Estaba muy bueno. Comida local, comida riquísima. Mirad dónde estamos. Estamos cerca del mar. Bueno, estamos básicamente a tres pasos del mar. Ahí se pueden apreciar los barcitos, pero bueno, ahora no se ven muy bien. Estamos. Hemos dormido como a 17 kilómetros del centro. Y ahora estamos yendo al centro-centro, donde Sultanahmet, la Mezquita Azul. Dejaremos el coche en algún lado. Y hoy toca el planazo porque vamos a visitar una de las terrazas más famosas de Estambul. Y llevo esperando. No he ido, no he ido. Mira que he venido aquí, pero no he ido esperando a venir con Phil. Por eso, lo primero que vamos a hacer es ir ahí. Porque nos hace muchísima ilusión. Yes! Let's go. Mirad, mirad qué turco todo. Qué ilusión me hace estar aquí, de verdad. Qué turco todo, ¿no? Qué turco todo. Qué turco todo. Qué turco todo. Bueno, es que por estas zonas parece que estamos en Madrid. O sea, no... Yo aún no he sentido la esencia tan turca como en ese barrio tan local. Me he sentido ahí como en plena película, serie turca, Samhaini. Así que nada chicos, ahora vamos a la terraza que ha comentado Yahya. Vamos a desayunar antes porque nos morimos del hambre. Nos va a tocar un desayuno con vistas en una terraza. ¡Wuuu! Desayuno turco. Bueno, entonces, ¿qué haremos ahora Yahyao? Cambiar dinero. Estamos en el mejor sitio para cambiar dinero aquí, al lado de Haruz Mustafa. Se llama Eminonu, este barrio. Eminonu. Estamos muy cerca también de la mezquita azul de Sultanahmet. Así que vamos a... Cambiaremos dinero aquí justo. Así que... A cambiar los euros. Ahora, hoy está la lira turca a 9,45 por un euro. Está bajísima. Y... Y por lo menos pues nos renta. Gracias. 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 A ver. Mira. 945 liras por 100 euros. Es lo que vamos a cambiar. Gracias. Vale, gracias. Ahora vamos a ese sitio tan bonito donde pone a Hafiz Mustafa. A ponernos gordos. A ponernos gordotes. Lo único que ahora en Turquía hay restricciones. Acaban de poner restricciones. Hay que llevar mascarilla en la calle. Y lo único malo es que se supone que no se puede comer dentro de los establecimientos. Solo hay que coger para llevar. Perdón. ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! 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 Pues eso, que es una pena porque ya no se puede comer dentro de los establecimientos. Entonces, hay muchos sitios que queríamos disfrutar pues el hecho de sentarnos, ver vistas, pero no va a poder ser. Así que, vamos a hacer lo que... Estamos aquí cruzando la carretera y está en rojo. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡El Magreb está elevado! ¡El ya se ha adaptado! ¡Yo ya! Solo he necesitado 10 minutos, ¿no? ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Uuuu! Estamos en el piso así que hay un 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 piso así. Todo tiene una pinta deliciosa. No sé por qué empezar. Está todo tan bueno. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero entrar ya! ¡ Juice! ¡Vamos, vamos! ¡Ave! ¡Oh, Dios mío! ¡ biosita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ponernos gordos! Vamos a comer más gordos Nos han dado para probar ¿Qué es esto? Bacleo Pero pistacho puro y duro Espera, ahora la cuestión es ¿Qué vamos a comer? Porque hay dos cosas, ven, ven Por una parte tenemos esto Esto está muy bueno Jalabia mía Jalabia mía Jalabia mía Mira, son como Bones que tienen en la vía Como crema de yogur con pistacho Con chocolate, con flan Pero lo que es típico Son las bachlavas Me dice que ponga la bachlaría Legal Entonces Yo me voy a pillar si quieres una de estas Y tú te pillas algo Sí, hombre, yo quiero una Me voy a pillar mi esposa Jalabia mía Jalabia mía Desde el año pasado Veniendo aquí comiendo solo Jalabia mía Jalabia mía Jalabia mía Esto es un matrimonio ¿Qué quieres? A ver Mira, yo te recomiendo esto De pistacho ¿Qué más tiene? Chocolate no te cansas Esa es la que está como quemada por encima Sí Yo creo que Tiene arroz Quiero esa Vale ¿Vas? ¿Quieres un video? ¿Cómo te salió? ¿Qué? ¿Estás saliendo un video? ¿Qué? 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 Son muy dulces Ya, ya, no quiero Vale, entonces Yo creo que voy a comer esa ¿Esa? Sí Vale, pues mira Vamos a pillar una de estas de quemada Parece poco Pero luego empacha Y pillamos un par de baclavos Mira, genial Estupendo Venga Al lío Qué rico está todo A ponernos gordos Adiós dieta Adiós dieta Ok, ¿qué hemos comprado? Vale, hemos pillado gordura máxima ¿Qué es esto? Esto es mi baclava preferida A ver Que es la verde ¡Qué rico! Es pistacho Me encanta Y esto, bueno, lo ha pedido Phil Que es la mezlevia A ver, a ver, mezlevia, a ver Ah, no es un hol Ah, no es un hol Apis, Gustavo, mirad Es que esto es increíble Es que esto es increíble ¡Eh! ¡Gordas! ¡Gordas! ¡Tampagollos! ¡Wow! ¡Qué rico! ¿De qué está hecho? Tiene... Es como un arroz con leche Muy... Muy rico Con esto quemado Ven para acá, gorda Ven, ven, ven Ven para acá ¿Sabes dónde vamos a comer esto? Vamos a ir a Sultanahmet Nos sentamos con la mezquita de las vistas Y lo comemos Y al... Vamos Oye Oye, tú no decías que íbamos a comer en la mezquita, pero si tu mano, no, 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 Venga, va, acabatelo Ah, sí, sí A ver, que vamos a, bueno, es que estamos, yo creo que es día de gordos hoy, aparte de esto, vamos a pillar algo para beber El salep es una bebida, es como leche caliente con pudding, ¿vale? y sabe como a chocolate blanco Y luego le echan canela, sí, muy rico, muy rico, sobre todo en invierno y ahora que es invierno, esto va a entrar con la baclava que hemos comprado Nos vamos a poner gordos, ¿a que sí? Sí Mi amigo, salam alaikum Aquí está, mira Alhamdulillah 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 Salep, salip, salip 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 y nos sentimos muy afortunados por ello no lo vemos como algo malo porque al final pues todos los sitios son para ti entonces o sea que estamos a aprovechar ahora vamos a ir a una terraza muy chula que os vamos a enseñar inshallah y vamos a hacer contenidos ahí los dos solos vamos a hacer un blog también para que lo veáis en estas escenas espera no seáis cabrones y adelantéis el vídeo darle al like suscribiros no lo olvidéis y ya si queréis lo adelantáis pero es mejor verlo desde aquí porque vamos a hacer muchas cosas mirad qué mezquita más bonita estamos llegando a la terraza donde vamos a hacer las fotos vamos porque parece el almacén de chica parece como una galería de jazen la isla díaz es vamos subiendo ya qué pena porque hay muchas terrazas donde se supone que íbamos a desayunar pero está todo cerrado qué pena día del mar qué bonito chicos bueno salimos subiendo ok chicos este es el sitio donde vamos a hacer una sesión de fotos como veis es todo muy cookie muy rosa muy fomcosa muy espectacular y puedes venir pagando una entrada que es muy económica te puedes probar el vestido que quieras infinidad de vestidos está todo super cute yo he elegido este azul turquesa turquesa de turquilla de turquesa con turquesa vale ok ella ha elegido este para ir matching conmigo que también tiene un toque así azul turquesa y deis igual igual y nada estas son las vistas de el color de marzo con gaviotas ahí está el mar qué cantidad de mezquitas que van a reparte espectacular chicos espectacular así que nada lo estamos esperando mínimo 10 minutos porque la gente pues tiene que jugar los sitios que han ido han ido viniendo por orden de hierro a la y nada ahora vamos a ir a ver la terraza y ahí es donde nos vamos a hacer fotos así que vamos a probarnos el vestido y hacer fotitos a esperar ya han tardado hazlo de tu amor ¿no? a ver si no se han olvidado ya podemos comprar un vestido para casa por favor ¿qué? podemos comprar un vestido para casa por favor están guapas ¿eh? en este techo no va a aguantar bueno ahora estamos en la habitación donde me voy a cambiar para ponerme ese vestido ahora os lo voy a enseñar así que a cambiarme pues eso aquí estamos yo vestida de un rem sultana solo me falta su gran corona y ya se ha vestido de Suleiman el sultana ya hemos hecho la foto ya hemos hecho una sesión ha quedado brutal ya os enseñaremos contenidos esta noche en instagram insha'Allah encima en este sitio hay como varios chavales todos te ayudan han cogido los móviles había un fotógrafo aquí que iba a coger la cámara la gente super 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 agradable la verdad y porque sobre todo en sitios turísticos suelen ser muy muy tiburones ¿no? pero esta gente es muy tranquila 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 bueno en general esto es como un foto cool para que os hagáis una idea aquí la gente viene se hace fotos y postureo para las redes sociales y se llama touch ¿vale? os pondremos en la descripción de este vídeo la dirección de este sitio tan bonito cuesta 150 liras lo que viene a ser 15 euros ¿no? y te dejan todo el tiempo que te dé la gana a ver me han dicho que llevan abiertos tres años ¿vale? pero justo este año se ha hecho muy famoso de hecho yo cuando vine en verano bueno en septiembre no le deje ir pero no vine me dijo como vaya no se que tal y hemos esperado hasta que hemos venido los dos y la verdad menos mal porque para venir a lo grande pues mejor que hemos venido los dos porque solo no iba a hacer gracia y la verdad que genial o sea es un sitio increíble la gente agradable es muy bonito muy bonito de verdad y los chicos que nos han hecho fotos son súper atentos han estado con nosotros como el chico que os hemos enseñado antes nos ha caído súper bien ahí está el pobre haciendo... ahí está de fotógrafo, de videógrafo nos ha hecho unos vídeos churísimos que vais a ver en nuestra página de instagram seguiremos con el blog de nuestro primer día en Turquía ahora pondremos las fotos ¿no? aquí un poquito ¿o qué? no, 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 iréis a verlas en nuestro instagram ah, ¿y cómo era tu instagram para quien esté despistado? oye, ya si me hacéis el favor me seguís porque ella tiene más seguidores que yo oye lies con ella, y besa el favor de Dios también ah, ¿una significa? oh no, no, irás con el herrooo eso sería un enorme ha ah ah ha Esto es lo que siento por todos vosotros. No olvidéis darle a... Me gusta. Se nos gusta hacer así. Y estas son las vistas que os vais a encontrar en este maravilloso lugar. Aquí estamos acabando ya la sesión de fotos. Lo verdad es que tenemos un buen contenido para estos días. Y nos ha gustado mucho tener la experiencia en primera persona, un primer contacto con Turquía, al menos a mí. Que tú ya has tenido muchos contactos. Pero lo que hemos visto hoy ha sido la primera vez. Hombre, porque la verdad que va varias veces en septiembre, que si no, ya hubiera venido. Estaba a punto de venir, pero luego dije, va a molar más. Hizo así, eh. Hay mucha hambre, ¿no? Ah, sí. Ya son... ¿Qué hora es? Ya son casi las seis, ¿no? Son las... Aquí son las cinco. Ya anochece pronto. Sí, ya está anocheciendo. Nos hemos perdido el sunset porque hemos estado súper, súper, súper ocupados haciendo los contenidos. Pero ahora nos despedimos porque vamos a ir a comer, cenar. Ya que anochece todo tan... Anochece muy rápido, así que nos vamos. El próximo vídeo va a ser muy especial. Y va a ser... O sea, vamos a hablar... O sea, que estoy nervioso porque vamos a hablar sobre por qué no hemos hecho una boda. Vamos a explicaros todo y es una historia muy larga. Eso es. Y todo lo que vamos a estar haciendo estos meses porque también es un plan bastante heavy. Y... Bueno, y también daros la noticia desde ahora, ¿no? Que vamos a subir un vlog por día durante estos meses. Todos los días. Así que suscribiros. Así que estar atentos, suscribiros, darnos mucho, mucho like. Y nos vemos en el próximo vlog de Omajipi. Hasta pronto. Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo el último que he subido. No olvides darle a subscribe y a la campanita para no perderte ningún vídeo de Omajipi. Próximamente, más vídeos de motivación semanales. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!